¡Hola! Bienvenido sea nuevamente a mi canal, mi nombre es Dulce Gabriela, si eres nuevo aquí, bienvenido a las cosas que van a poner un poco locas, pero te aseguro que te gustarán. Amigos, tengo como mucho tiempo que no había subido video y la verdad es que no había subido video porque no, no tengo ninguna excusa por la cual no había subido video. Por cierto, ya vieron mi pinito, mi pinito está bien precioso y es morado y combina con mi cuarto y brilla mucho y aparte tengo ya regalitos, tengo regalitos. Y si ustedes también me quieren mandar regalitos, pues aquí les dejo mi correo para que me contacten y todos sus regalitos serán bien recibidos para mi pinito, hermoso. Ya vieron, es morado y combina con mi cuarto y brilla. Y de eso se trata este video, se trata de mucho brillo porque el brillo y la navidad van de la mano. Y lo que queremos el día de hoy es parecer un regalo de navidad y con una esfera de navidad al mismo tiempo. Esta moda se llevó mucho, mucho, mucho el año pasado, en esta temporada de hecho, del año pasado. Y este año, en estas temporadas nuevamente, trae más fuerza, viene nuevamente, viene, no sé si para quedarse, pero mientras está, hay que probar cosas nuevas, es divertido. En fin, al cabo la moda va y viene y mientras estemos jóvenes y bellos, hay que tratar de todo. Yo aproveché que ahorita traigo, por ejemplo, aquí mis raíces bellas para poder hacerlo. Como pueden ver, mis raíces ya están hacia todo lo que da, ya quieren, me dicen, píntame, píntame. Y pues ya las voy a pintar, pero antes no quería quedarme con las ganas de hacer este bello tutorial. Acompáñenme a verlo a continuación. Para este tutorial necesitaremos gel. Yo elegí, por ejemplo, mi gel favorita, que es rosa y tiene brillos y unas pequeñas estrellitas que están hermosas. Pero ustedes pueden elegir el gel que sea de su agrado. Este gel yo lo compré en una farmacia. También necesitaremos brillos. Pueden elegir brillos rosas como yo, ya si son unos locos del rosa como yo. También necesitaremos un poco más de, adivinaron, brillos. Más brillos, porque todo es mejor con brillos. Y adivinen qué más necesitaremos. Más brillos, sí. Comenzaré haciéndome dos cebollitas. Déjame aquí en los comentarios cómo las conoces tú. Después voy a ponerme mi gel delicadamente alrededor de mis raíces. Que son bastantes, como puedes ver. Vamos a ponernos mucho. Como pueden ver, mi gel ya está brillando mucho, pero no, queremos que brille más. Es ahí cuando entra nuestra diamantina o brillantina, como tú la conozcas. Pero el chiste es que brille. Y sí, nos la empezamos a untar así alrededor de la raíz. Ya que ya el gel funge como pegamento. Ahora necesitamos más brillos, porque no solo necesitamos un poquito de brillos, necesitamos muchos brillos. Y nos lo ponemos así, muy bien. Y nos ponemos todos los brillos restantes más. Y listo. Ya quedamos perfectas. Listas para estas fiestas dicembrinas. Espero que les haya gustado este bonito tutorial, porque lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Se acercan las vacaciones, amigos, y por lo tanto se acercan muchos videos más para pintarnos el cabello en las vacaciones. Mi nombre es Dulce Gabriela. No olvides darle like, comentar, suscribirte más que nada, porque ya casi llegamos a los 300. Ya que lo sabes, hazme feliz, por favor, y ayúdame a llegar a los 300. Y si quieres, puedes compartir. Te dejo mis redes sociales aquí, por si quieres seguirme, decirme hola. Y yo te voy a responder con un gran y bello hola. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.